Avanzamos en minuto a minuto hasta las 21 con toda la información y por supuesto las novedades que trae la causa Diego Armando Maradona. Increíble, pero se cumplieron tres meses de su fallecimiento y se siguen conociendo algunas cuestiones vinculadas a los chats entre los hijos. Información que llama mucho la atención y también algunos comentarios que hacen que sus principales allegados en vez de cuidarlo, realmente lo que menos les importaba era la integridad física, la salud de Diego Armando Maradona, pero parece que solamente importaban los negocios. Miguel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? Las novedades tienen que ver con declaraciones de las hijas de Diego Armando Maradona que fueron contando algunos detalles de cómo estaba Diego en los últimos tiempos, en las últimas semanas, antes de operarse y después cuando ya estuvo esperando la recuperación. Esas declaraciones lo que van marcando y te las vamos a mostrar ahora tiene que ver con esta situación de la que reclaman que los profesionales de la salud sabían el estado en el que estaba Maradona, ¿cómo estaba Diego Armando Maradona y qué estaba ocurriendo en el medio? Lo que investiga la justicia es de estos siete imputados. Bueno, ¿quiénes tuvieron más responsabilidad en esta situación? Dale, Miguel. Mira, Hanna Maradona declaró, lo vi alcoholizado y en alguna oportunidad creo que estaban presentes. Luque o Cosachop. Su hija, ¿no? Sí, exactamente. Su hija son los responsables, el médico, la psiquiatra, imputados de acusado de homicidio culposo, como te decía recién, Luque Cosachop y además Carlos Daniel Charly Díaz, psicólogo, Dayana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón. Y además, bueno, se suman, Pablo, a la investigación esta semana, Nancy Forlini y Mariano Perroni, que estaban a cargo de la coordinación de los servicios médicos de Maradona. Un equipo grande de profesionales de la salud que no puede, por lo menos, desconocer en su totalidad cuál era la situación de Maradona, qué estaba ocurriendo con él. Sí, porque además cuando uno, a medida que va avanzando en la investigación en los días, uno piensa, ¿tenía que terminar de esta manera Maradona? ¿No se pudo haber hecho algo previamente? ¿Era necesaria la operación? ¿Esto que se blanquea? ¿Qué era lo que de alguna manera todos sabíamos por lo que se hablaba? ¿Su adicción al alcohol? ¿No tendría que haber sido tratado previamente eso antes de encarar cualquier tipo de intervención quirúrgica como la que se hizo? ¿La internación era la correcta? Bueno, son un millón de interrogantes que aparecen. ¿Pero qué más, Miguel? Sí, varios tienen que ver con esto de la responsabilidad en la conducta de Maradona. Forlini, por ejemplo, era el nexo entre los médicos clínicos, los acompañantes terapéuticos que fueron en un momento echados del entorno de Maradona. Y Jana lo que declaró es, me daba cuenta por el olor que mi papá fumaba marihuana con Charlie. Charlie es el psicólogo, eso es lo que está planteando Jana. Carlos Orlando Ibáñez está señalado por miembros del entorno de Maradona como el presunto responsable de haberle dado marihuana, como te decía Diego, a mediados de 2020. Lo que plantean es que consumía marihuana en todos los momentos previos anteriores a la operación, no después cuando estaba en sus últimos días. Y estos son algunos datos de Carlos Ibáñez. Era prófugo de la justicia, estuvo prófugo de la justicia, acusado de robo agravado por el uso de arma de fuego. Muchos señalan que, bueno, quien lo acercó fue Rocío Oliva, se lo recomendó a Maradona a mediados del 2018. En todo esto lo que hay son datos que van mostrando todas las conductas que tuvieron algunos responsables médicos y algunos por omisión y otros tenían, bueno, bastante responsabilidad. Vamos a darle las buenas tardes al doctor Miguel Ángel Pierrick. Él es abogado que defiende a quien, bueno, coordinaba los enfermeros y está en comunicación con C5N para hablar de todos estos detalles. Miguel, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Aquí Miguel y Pablo saludamos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Bien. Acá, entrándome también, ¿no?, de algunas cuestiones que se siguen, bueno, conociendo día a día sobre la muerte de Diego Armando Maradona, responsabilidades. Bueno, lo primero que usted quiera comentarnos como su apreciación personal. La reflexión es, bueno, acá hay abierto una investigación que tiende a echar luz a este tráfico final que tuvo Diego Armando Maradona y trata de determinar si aquellos que formaban su equipo médico, los tratantes y que tenían a cargo su cuidado, tienen responsabilidad a mí en lo personal y particular. Desde hace 24 horas asumí la representación de Mariano Ferroni, que es el coordinador del servicio. ¿Qué es un coordinador del servicio? Es aquella persona que asigna los recursos humanos, o sea, aquella persona que asigna los turnos para que otros cumplan una función cercana y de cuidado. O sea, no medica, no trata, no cuida, no informa. Es como un jefe de personal en una esfera de salud. Evidentemente, bueno, recién ingreso a la causa, la conozco, porque no es la única persona que me ha consultado los últimos 60 días para que me representara. Decidimos el caso de Ferroni por un conocimiento personal. Y bueno, el día 8 de marzo hay un hecho que va a definir toda esta cuestión, que es la junta médica. Claro. Miguel Ángel, ¿cuáles son las distintas responsabilidades que tienen los profesionales de la salud? Porque son varios, son varios, son siete imputados. ¿Qué diferencia hay entre las responsabilidades del médico que estaba a cargo, la psiquiatra, el psicólogo y el resto de los profesionales? En el caso de la verdad, estamos investigando un escenario que hasta ahora parece ser una sospecha de un homicidio por una mala praxis, un homicidio culposo. Y como bien describiste vos con mucha claridad, hay actos positivos, o sea, hay acciones por acción y por omisión, por lo que se hicieron y se puede haber hecho mal y por lo que no se haya hecho, por lo que se medicó y por lo que no se medicó. Me parece muy oportuno tu comentario sobre si había adicciones, si se trataron para que Diego en el futuro, en aquel momento, pudiera dejarlas o contenerlas o regularlas. Evidentemente, las responsabilidades van. La mayor responsabilidad la van a tener sus médicos, que son aquellos que tienen, si existe responsabilidad, la mayor responsabilidad la van a tener sus médicos, pues son quienes tienen a cargo el control de toda la actividad de cuanto se lleva adelante en el tratamiento de salud de Diego, que era una persona de riesgo, desde ya que era una persona de riesgo. Y después veremos, veremos el examen de cada conducta desplegada por psiquiatras, psicólogos, enfermeros, qué desarrolló cada uno. Y en el caso de Perroni, nosotros vamos a tratar de establecer cuál fue su órbita de acción. O sea, hasta dónde llega su responsabilidad o no por haber accedido, por ejemplo, los turnos de cuidado. Siempre, siempre, que una vez escuchar la voz de la Junta Médica, que es la que nos va a decir, en base a los puntos de peticia que definieron los fiscales y que el juez ordenan, lleven a cabo cómo se llevó todo esto. Por eso, el día 8 de marzo vamos a saber, concluida esa Junta Médica, cuál es la imputación que hacen los fiscales y si las hay. Ahí nos podemos encontrar que hay una imputación por avicinio o culposo o que no la hay. Lo que usted estaba comentando con respecto a Perroni y su responsabilidad, era como un jefe de personal de quienes estaban ahí, en la primera línea de cuidado. A esos que entendemos, Diego Armando Maradona echaba, ¿no? Porque no los quería ver, que los sacaba de la habitación. Él recibía el reporte, ¿no? Entiendo yo, de esos enfermeros. Estuvimos con Diego. Él podía recibir una información que evidentemente canalizaba a través de sus superiores jerárquicos en la empresa y la empresa ponía en conocimiento, a ver, el control en el hogar, en el homicidio, donde llevaba a cabo los cuidados de Diego, estaba tercerizado en una empresa que todos conocemos que ha medido. Por lo tanto, mi representado hasta el día de hoy y por lo que yo he compulsado hasta este momento, estoy este fin de semana estudiando la causa, él reporta a sus superiores jerárquicos que tienen la obligación de informar a quienes lo contrataron. ¿Quiénes lo contrataron? Los médicos. Por lo tanto, insisto. Acá es muy importante ver, o sea, no es cuestión de decir ni eludir una responsabilidad, sino claramente ver, en el caso de Perroni se me hace sospecho, estoy viendo, que es una suerte de jefe técnico administrativo que dice, fulano de tal y fulano de tal, cumple tal horario o tal lugar. Ahora bien, perdón, que fulano de tal lleve adelante la función eficientemente o desarrolle la actividad como debe ser, en cuanto a Perroni tiene que ver con la asistencia y presencia en el lugar. Pero sobre esas personas hay responsables médicos. La máxima responsabilidad, a ver, cuando usted está internado en su homicidio o en un hospital, los enfermeros responden por la asistencia primaria, pero los médicos son los que recorren el pabellón, los que recorren la sala, los que medican e instruyen. Miguel, ¿cuántos se pueden llegar a excusar los responsables médicos de que no podían controlar a Maradona? ¿Cuántos se pueden excusar penalmente? Muy buena pregunta. Mire, los profesionales en cualquier órbita de nuestra carrera, sea abogado, arquitecto, médico, nuestra excusación tiene que ver en el límite de saber si lo hacemos conocer a quien nos pueda relevar de eso. ¿Qué le quiero decir? Si acá existía una responsabilidad en cualquier acontecer en la vida de Diego, habría que haberlo puesto conocimiento, primero de la familia por los cercanos y después de un magistrado. Si hay responsabilidades. Si imaginas, acá estamos tratando de ilucidar si Diego podría haber eludido esta circunstancia que nos llevó a la muerte. Se imagina que es muy decisorio esa pregunta. Entonces, ¿los médicos elevaron la información a quien te iba a informar? Lo que sí tengo entendido que el último estadio de comunicación es el de los médicos. De ahí más, si yo estoy a cargo de una labor médica como esta y veo que mi paciente incumple, si bien yo no puedo obligarlo, porque la luna de salud me dice que yo no lo puedo obligar, yo tengo que informarle de esto a alguien que corrija la situación. Esa persona es un juez. Doctor Pierri, muchísimas gracias por este contacto con C5N. Gracias por su tiempo. A ustedes y gracias por convocarnos. Un abrazo. Gracias, Miguel, también. Esperemos que avance la investigación importante de la Junta Médica, que decía recién Pierri, para el próximo 8 ahí. Uno, a medida que avanza los días, entiende que esto se pudo haber evitado, lamentablemente, a medida que se conocen más detalles. Sí, es lo que se nota, por lo menos, la declaración a los familiares y hace falta que se clarifique pronto.